Baby, perdona que te frene así, pero pasé la noche entera pensando en ti Y solamente en ti, no te me pongas así Baby, yo estoy que hago todo lo que tú quieras pa' que vuelvas conmigo Tengo deseo de quedarme contigo Quiero que abrazen yémalo, así no es Dale, 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 busca a tu amiguita Vámonos pa'l trío que to' tate, corre, 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 corre Corre, corre, corre. Dale que soda pa to to. Dejo la gente vuelta loca pataleando. Y si te pasas con mi combo te frenamos. Damos un falla para los fariseos, y a ustedes nada más le queda a Mirano con deseo. Luchita, traigo tu coro y no ve morita, si te da el braquito lígate una lechita. Mueve los heavy si quieres que yo repita, frena con tu corito que le vamos a dar todita. Asegurao, cicalao, siempre en la calle, asegurao, cicalao, siempre en la calle, asegurao, cicalao y acelerao, asegurao, cicalao, siempre en la calle, asegurao, cicalao, siempre en la calle. Dale, cerca tu amiguita. Vamonos pa'l trío que esto esta te corre, 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 corre. A la verdad que estoy burlao tengo mucha gente en taqui, yo me busco mi cuarta hasta con la chapi, 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 tienen que dar mi M efectivo, a los cuero que joden entonces lo esquivo. Busco la moña, busco la paca, busco el efectivo Lleva hat con tu amiguita que esta vaina está candente Aquí estamos burlao, aquí no estamos en gente La hierba en mi bloque por libra se prende Y si se pasa tu combo se prende Asegurao y así calao siempre en la calle 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 No hay que echarle más nalga tu lo besas y lo chuleas que dotadora de quemanito, yo lo que soy empresario en esta tabla, en esta huelta ando con lo extraterrétrico chato blow, es una cosa a otro lever hey, ando con el blanquito perla, comiendo camarones con pulpo hueleo que dijo, tamelo que embaraca, tranqui que siento nieve en mi cuerpo nueva cor tráeme, tráeme camarones allá le gustan a la angota, porque fula allá le gustan a la angota, porque fula